¿Qué es el principio de legalidad? ¿Qué es el principio de legalidad? Hubo bastante oposición porque, por un lado, al no entender este enfoque de género, se decía, bueno, violencia de género con relación a la mujer y qué hay respecto de las víctimas varones. Tal vez aquella cifra que no se denuncia por distintos motivos de parte de los varones. O también este tema ya de género, de poder, de desigualdad, no era compartido ni entendido por los legisladores en su momento. Ha sido una lucha por las organizaciones civiles, por los operadores mismos de justicia, porque finalmente se entendió que la realidad nacional así lo exigía. Y ahora nos queda esta tarea, ¿cuál es de aquellos que nos encargamos de investigar y de todos los profesionales que coadyuvan cuando se está investigando, utilizar todos los instrumentos, las variables, el enfoque fáctico, el propio material que estamos ahorita en estudio, para desde un inicio dar esa visión, no necesariamente al abordar una escena del crimen o al acudir ante el llamado por un determinado delito donde una mujer es víctima, sabemos que no todos van a tener ese enfoque, eso es obvio. Una mujer que es víctima de un accidente de tránsito, podríamos tal vez manejar en su momento un dolo eventual si es que tenemos alguna presunción de que el presunto agresor o aquel que habría estado conduciendo el vehículo o por un tema de participación criminal hubiera premeditado ello. Pero el enfoque de género para estos delitos está, como nos ha expuesto el doctor Lorente, es desde el inicio ir con una visión amplia, por ejemplo, si ya está la persona como un supuesto en la escena del crimen, pues es interrogar de inmediato al entorno que encontremos presente, de haberlo, familiares, vecinos mismos, todos aquellos indicadores que nos puede dar la evidencia encontrada en la escena del crimen.